Hola, soy Lino. Hay momentos que la naturaleza te hace saber de que eres parte de algo redondo, de algo gigantesco que es la vida, que es un planeta. Los seres humanos no somos los dueños de todo lo que sucede. Tenemos algo increíble que se llama el abrazo, el cariño, las risas, la sensibilidad y todo eso que es muy necesario el día de hoy. Lo material puede ir y venir, puede venir un sismo, puede venir un rayo, puede venir algo, un meteorito que te cambie la vida, pero nada va a cambiar esa relación que nosotros tenemos que se llama fraternidad, que se llama solidaridad, que se llama amor y que hay que disfrutar todos los días de nuestra vida.